En medio de una larga y agotadora jornada de trabajo, donde los deseos de llevarse a la boca algo exquisito son incontrolables, ¿no ha pensado usted en cómo saciar su apetito? ¿Ya la pediste por teléfono? Sí, me dijeron que demora como unos 15 minutos, hermano. Me imagino que la habrás pedido con todo. ¿Cierto? No, sí, la pedí con todo, los fierros. No sabes cómo te la traen. ¡Ay, tan rica y calentica! Ay, a mí se me halló a la boca. Esa masita tan suavecita y tan durita por las esquinas que... ¡Ay, no! A mí si me dejan, me la como un sollo. No sea tan glotón, hombre. Debimos de haber pedido dos. ¿Cómo no me alcanza? ¡Esa debe ser! ¡Esa debe ser! Yo no aguanto más. ¡Abre! ¡Delibre! Sí, sí, sí. Buenas, señores, ¿qué tal? Aquí les traigo su pedido. Son 88 dólares con 93 centavos. Pita, pita. A ver. Aflojen, 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 aflojen ya. 80, sí. Lo siento, no tengo cambio. Pero no importa. Bueno, aquí tiene su recibo. Órale. Señores, aquí tienen... su Big Fat Chica Hot. ¡Ay, mira qué grande! Y con gusto, no me gusta. Y ahora, para los gustos más exigentes, llegó Big Fat, la chica grandotota de Chica Hot. Más grande, más suculenta, con más carne que nunca. Big Fat, pídala ahora mismo. ¡Mira eso! Y a mí que me gusta con harto colesterol. ¡Oh, sí! Pensad que a las esposas no les gusta que comamos fuera de la casa. ¡Mira esto! ¡Y con harto queso y leche! ¡Como me gustó hoy! ¡Chica Hot, entrega de todo un poco!